Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Hola chicos, adivinen dónde estamos el día de hoy, adivinen Estamos en una ruleta de carros, en un aeropuerto Es una ruleta de carros, miren, muy maravilloso Muy maravilloso Hola A ver, pero, 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 Timo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Te quiero mucho ¿Cómo que te quiero? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién hizo así? ¿Qué pasó? No sé ¿Quién hizo así? En este modo, en la ruleta, en la ruleta ¿Quién hizo así? Qué riesco, qué riesco Venga chicos, vamos por los arcos ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! Que no es gracioso, en serio ¡Ya, por favor! Vamos por los arcos, cada uno agarre su arco, chicos Venga, 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 venga Pero la flecha, ¿qué disparó eres? Una morita salvaje, yo creo Ahí está Gracias, gracias por darnos flecha Bueno, a ver, que empiece Yo de segundo, ¿quién empieza? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo! ¡No, bueno, a ver! A ver, a ver Bueno, quien quiera, quien quiera Yo, 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 yo ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Nada más El que quieras, el que quieres Rojo ¡Mira! ¡Vamos al rojo, vemos al rojo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ¿qué te sale? ¿Qué te sale? ¡Corre, corre! ¡A ver! ¡Una! ¡Wow! Un super carro A ver, mire No lo pongas en el piso No lo pongas ¡Este! ¡Este! ¡Mire! ¿Qué carro será él? ¡Ese! ¡Una por mil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, vení, vení, vení! ¡Dale, vení, vení, vení! ¡A ver, le voy a dar! ¡Pum! ¡A la azul! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, comón! ¿Qué haces? ¡Que no hay nada! ¡A ver! ¡Ay, el azul! ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué tienes? ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Una! ¡Parece un alicóptero! ¡Ese es el más rápido! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo no escogí nada! ¡Me tocó escoger el que sobra! ¡No! ¡A ver, no, sí! ¡No, elige tú, dale, elige tú! ¡Bueno, bueno! ¡Yo escogí! ¡Andarillo! ¡Espera! ¡Ese es rojo! ¡Ese es rojo! ¡Verdad, perdad, perdad! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Me inventaron la piscina! ¡Ese es negro! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ese es negro! ¡Ese es negro! ¡Ale, tienes muy mala pataña! ¡Ale, qué te sucede! ¡Y va súper lava! ¡Ale, mía! ¡Pero, pero, pero! ¡Ese es negro! ¡Pero qué! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es negro! ¡Eso es negro! ¡Eso es negro! ¡Eso es negro! ¡Ale, ay no! ¡Qué? ¡Me puedo escogerle! A ver, ¿qué? ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡No, mira lo que le toca! ¡No, no, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no te toca! ¡Tiene yo! ¡Ah, yo! ¡Cuál me toca! ¿Cuál me toca? Falta él ¡Ah, no! ¡Otro más que tiramos! ¡Azul! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Azul, azul, azul! ¿Dónde está? ¡Ay, pero! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Ven, espérate! ¡Beni! ¡Beni! ¡Este tocó verde! ¡Ah, no! ¡Que me falta el verde! ¡Verdad, verde! ¡Viva verde, porque el azul ya está muerto! ¡Viva, mira! ¡Ven, verde, verde, verde! ¡Que toca, que toca, que toca! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Wow! ¡Es algo muy sencillo! ¡Sí! ¡Ahora aquí, ahora aquí! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Hay que hacer otra ruleta! ¡Pero! ¡Otra voy, yo la voy yo! ¡Primero vamos a hacer una carrera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo cojo primero el color! ¡Ahora es! ¡Dale, dale, bonita, dale! ¡Azul! ¡Sí, correo! ¡No! ¡Dale! ¡Rojo! ¡Vení! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Ay, me toca de último! ¡Ya! ¡Chicos! ¡El que se salga es descalificado! ¡Ya saben! ¡Ok! ¡Esperen su bolochun! ¡Esperen su bolochun! ¡Que no veo nada! ¡Ahí! ¡Espérate, espérate! ¡Ya, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El que se salga descalificado! ¡A la una! ¡Rápido! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Es que se salga descalificado! ¡No! ¡Que me salga! ¡A la! ¡Venga a venir! ¡Que Benny va a morir! ¡Que me hizo agua! ¡Morita es caliente! Morita se salió! ¡No! ¡No! Morita se salió de esa trampa ¡No, todo es culpa de Benny! ¡Beni me asujó con su carro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ay no! Mejor hago domicilios ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero por qué hago el tipo? Mi carro es el más veloz El carro de Morita es muy rápido ¿Qué pasa? ¡Mira! 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 ¡Se salió otra vez de arena! ¡Mentiroso! ¡Pero qué hacen! ¡Vené! ¡Pero! ¡En serio! ¡Qué le va a hacer! ¡Qué le va a hacer! ¡Vené! ¡Qué le va a hacer! 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 ¡Pero qué fue eso! ¡Beni estaba haciendo trampa! ¡Beni estaba haciendo trampa! Yo tenía que ser el primero y quedé último ¡Qué pasó ahí! ¡Yo de segundo! ¡Vené, verde! ¡Vené, vené! a ver qué es eso ahí está Uy, ese techo es muy rápido Uy, ya A ver No voy yo, no voy yo, ese no voy a quedar de último ¿Qué les pasa, niños ratas? Voy yo, rojo No, 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 no Rojo, rojo, rojo A ver, a ver, a ver ¿Qué haces? Me dejó el chico con la cabeza ¿Puedo cambiar? A ver, enséñame, enséñame No, 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 no ¿Puedo cambiar? Enséñame Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto, Benny Mira esto, Benny ¿Quién se quedó esplático? Dale, dale, dale Dale, dale Mira esto No, muévete Es el peor carro Dale, dale No, no El azul Vamos, vamos, vamos Algo me dice que ese carro también me ha formado A ver Algo me lo dice en mi interior Anda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no Hola, es una vez No 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 Pero, ¿por qué? Queda el amarillo, creo que Queda el amarillo, el amarillo Amarillo, amarillo Vamos Vamos El último, el último Vamos, dame, dame Vamos a ver mejor Espera, que no hagas eso, Marita Ok ¿Y tú? ¿No hagas eso? Bien Eso es confidencial ¿Qué tocó, Benny? Es el regrupo negro ¿Qué es eso? Ese carro es muy potente Vamos 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 Espera, chicos Se ven Aquí hay una cabina de diamante Sí Sí, ajá Eso lo vamos a abrir En el video de Alejo Que se le escribió, chicas Ya saben, vayan, 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 vayan Lo vamos a abrir su video Corre Vamos Vamos a hacer la carrera Puedo, puedo sacar bien la lana Puedo sacar bien la lana Espérate que no venga Vamos Que venga No, ya, mire Ahora sí, sacala, sacala Dale, dale Amarillo Ay, no Voy yo, voy yo Azul Azul De primera, de primero ¿Por qué otra vez amarillo Y ese morito Y que le ha tocado Verde, verde ¿Y yo? ¿Y yo? Amarillo, trables Ay, a la mano Yo estoy bonita Ya, ya, ya Yo tengo la maría Sí, yo tengo la maría Estoy listo Migre El único carro malo Es el de estimo Esperen, esperen Solo por tener este coche Tienen que irme Hasta la esquina Por favor ¡Saca tu coche! Ya lo tenemos Esperen Déjenme ir hasta la esquina Ya está, ya está Déjenme ir hasta la esquina Por favor Que se ande muy lento ¡Uno! ¡Dos! Espérate, y ven Y ven, espérate Que falta ven ¡Dos! ¡Tres! Espera, que falta ven ¡Espera, que falta ven! 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 ¡No, no, no, espérate No, no, espérate No, no puede ser Ya, ya, ya Dale ¡No, no, basta! Tienen el creativo ¡Creativo! ¡Ay! ¡Para esto! ¡Para esto! ¡Esto no! ¡Páralo! ¡Para! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pero espérate! ¡Que falta ven! ¡Vamos! ¡Vamos ahorita! ¡Vamos ahorita! ¡No, ya se le dio morita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ala! ¡Vámonos! ¡Ala! ¡Pero! ¡Pero por qué? ¡No pudo andar! ¡Se salió! ¡Se salió! ¿Qué le pasa a ti? ¡Que yo no puedo andar! ¡Que yo no puedo andar! ¡Que yo no puedo andar! ¡Dónde estoy! ¡Ahora, morita! ¡Morita, se me trompesa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nadie me pasa! ¡Por dónde te lo voy a despedir! ¿Por dónde vas? ¡No me estoy! ¡No me estoy! ¡Que yo estoy atrás! ¡Yo estoy atrás de todo! ¡Yo estoy atrás de todo! ¿Qué pasa? ¡Ey, ey! ¡Es que son tres negros en una... ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Por repente! ¡Pero ¿Dónde están, chicos? ¡Hijos, ha murido! ¡Y ella está a punto de ganar la carrera! ¡¿Cómo que a punto de ganar?! ¡¿Cómo que a punto de ganar?! ¡Muy a ganar! 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 ¡Espera! ¿Qué fue eso? ¡Igual me pasó por mucho! ¡No! Chicos, ya saben, no hagan trampas Espero que les haya gustado muchísimo No olviden activar la campanita Y dar su like, suscribirse en otros canales Y nos vemos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!